Aunque no existe un proyecto formal, la idea de una mejora en la pista de atletismo ronda la municipalidad de Pérez Celedón. Ya tenemos algunos números, algunos presupuestos que esperamos que en algún momento le podamos meter contenido presupuestario para también hacer una mejora integral de nuestra pista de atletismo. En este caso una mejora, un recarpeteo, quizás no podamos llegar a un nivel como de tartán, como tenemos en nuestro estadio nacional, pero sí una mejora considerable. Según los primeros números que hicieron en el Ayuntamiento Generaleño, la inversión para un recarpeteo de la pista superaría los 15 millones de colones. Quizás no puede bajar de 15, 20 millones de colones una inversión de esas, tiene que ser de recursos propios, sin embargo hemos priorizado el sistema eléctrico porque hay un tema de certificación, hay un tema de permisos de funcionamiento que hemos tenido que priorizar lo referente a lo eléctrico, pero aún así esperamos que en una modificación o en algún presupuesto que tengamos por ahí podamos darle contenido a eso para bien de todos nuestros atletas locales. Aunque por el momento es solo una idea, el beneficio para los atletas de Pérez Celedón sería muy grande.